Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, esto es Looking Up Projects, estamos en el cuarto capítulo Así que tenemos hoy un invitado como siempre especial, hoy tenemos a Carlos Iván, yo lo conozco como Carlitos Y también conocido por ser fisioterapeuta y quiropráctico deportivo Ok, vamos a hablar de eso principalmente el día de hoy Porque hay muchos mitos o personas que la neta ni saben qué es o para qué, a qué se dedican Y todos tienen el mito más grande creo que conozco de este tema, es que piensan que son puros masajes Sí, mira, fíjate que ahí tomas algo muy importante que es el, nos conocen, bueno, es muy gracioso, ¿no? Yo a mis alumnos los molesto con algo muy importante que es, no, pues trabajen para que les digan fisioterapeutas Y no sobadores ni hueseros, que es muchas veces lo que las personas confunden Dicen, ah, es que dicen que usted soba, es que dicen que usted truena Y es como de, bueno, no estudié tanto tiempo como para que digan que sobo o trueno, ¿no? Sí, 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 es como muy importante aclarar la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiropráctico Sí, 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 muchas veces suelen confundirlo, ¿no? Bastante, y por ejemplo, hablando de mitos, tú mencionas algo también de que, pues, sobadores, ¿no? Sobar, pues, te hago esto, ¿no? Te hace el masajito Te hace el masajito, todo eso Algunos terapeutas, se podría decir que sí, sí se dedican más a lo que es el masaje Nosotros como terapeutas deportivos, en este caso, en el ámbito de fisioterapia Nos encargamos más de la rehabilitación de las lesiones que suelen llegar a tener los pacientes Que, no exclusivamente que hacen deporte Pero sí que se realiza ante alguna actividad física Tenemos algo que se llama el análisis de la lesión Ok Y, por ejemplo, tú te tuerces tu tobillo Y cuando nosotros hacemos el análisis de la lesión, pues, es Iba corriendo, iba trotando, iba caminando Y el pie se me torció ya sea en inversión o inversión Y de ahí nosotros analizamos, bueno, claramente por cómo fue la lesión Pues, ya vamos distinguiendo Pudo haber sido tal vez una fractura En este caso, la mayoría siempre cuando se trata de tobillos son esguinces Ok, ok Y ya mediante signos y síntomas, que es signos, lo que se alcanza a ver, lo que es contable Y los síntomas, lo que refiere el paciente En este caso, el dolor que refiere, la sensación, todo eso Pues, vamos a ir evaluando qué tan grave es, ¿no? Hay, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los guinces hay grados Grado 1, grado 2, grado 3 Ok, ok Siendo el tercero el más grave Sí, sí, sí Entonces, pues, nos especificamos en ese tipo de... Más bien, nos especializamos en ese tipo de situaciones Para que no nos confundan con un sobador Y podamos atender tu lesión de la manera más correcta Ok, ok Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema O de, bueno, de tanto de lo quirapráctico como... ¿Qué? Fisioterapia Fisioterapia Sí Este, un poquito más a fondo Pero antes de enfocarnos en eso Pues, vamos a presentarte, ¿no? Claro que sí Aquí te lo dejo a tu consideración Si en día estás en la fiesta y, pues, no conoces a nadie ¿Cómo normalmente te presentas? ¿Cómo normalmente me presentas? ¿Qué soy? ¿Qué me llamo así? ¿Soy así? ¿Así? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Quién es Carlos? Pues, soy una mezcla entre lo introvertido y lo extrovertido Ok Por lo regular en las fiestas suele ser un poco más callado Pero tú ya sabes que cuando hay confianza Pues, las risas no faltan, ¿no? Sí, las risas Gracioso, soy algo ocurrente Sí, vaya que sí Pues, me presento por mi nombre, claro, Carlos Iván Siempre me preguntan ¿Cuál te gusta más, Carlos Iván? Y es como el que gustas Realmente siempre me han llamado por mis dos nombres Pues, ya sabes, en la escuela Pues, nos conocimos igual por unas presentaciones Por amigos en común En este caso fue Ale Alejandra, si recuerdan el capítulo pasado Pues, vayan a verlo si no lo han visto Saludos Alejandra, ahora yo a ti Ya estamos Y pues, al final de cuentas Creo que trato de ser lo más yo que puedo Sin fingir ser otra persona O hacerme el interesante Sí, sí, sí Yo creo que cuando te llevas muy bien contigo Irradias esa energía Cierto Y puedes hacer buenas amistades Incluso tal vez Aunque convivas con ellos un ratito 15, 20 minutitos Se llevan una buena experiencia de ti Entonces, yo creo que sería una persona agradable de conocer Y en algunos, ya otros aspectos Pues, obviamente, voy a tener cosas como todos Que tal vez no le agraden a las personas Pero en un principio procuro ser lo más Lo más agradable y amigable que se pueda Sí, sí, ser, como dices tú mismo Ser auténtico, ¿no? Auténtico, sí, exactamente Muy bien, y sí Normalmente la gente que es auténtica Pues, le llega a caer bien a la mayoría de las personas Como dices, va a haber sus excepciones Pero, pues, pasa, ¿no? Y, pues, contemos un poquito de esa historia Nos conocimos en la diversidad Cuando entramos a lo que fue licenciatura en idiomas Y, pues, no duraste tanto como esperábamos Exactamente Y, pues, vámonos para allá Vamos a hablar sobre eso ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es esa oscura historia De por qué te saliste de la carrera? ¿Y cómo fue que después terminaste ahora Con lo que ahora estás especializado? Muy bien Una historia un poco larga Bueno, yo realmente no quería estudiar idiomas Ok Cuando yo fui a esa escuela, a esa universidad Yo iba más por la carrera de psicología Ok, ok Pero ves que hacen las presentaciones De que, mira, esta carrera tiene esto Y tienes este área de trabajo Y a idiomas lo pintaron súper precioso No, que Tupu-V Yesui Cosas que medio me acuerdo Y de seguro están muy mal pronunciadas Porque no las recuerdo Pero, pues, pintaron muy muy bonita La carrera de idiomas Más que la de psicología Y fue algo curioso y feo Se podría decir Ok Porque yo iba con toda la intención De ir a psicología Pero en ese entonces, pues Ya sabes Los papás que buscan el mejor futuro para ti Lo que más te conviene Pues me dijeron No, es que la de idiomas Mira, vas a tener más oportunidad de trabajo Mira, vas a poder ganar más Aprender tres idiomas Te va a llevar a muchos países Etcétera, etcétera Cuando, pues, no eran como mis metas ¿No? No eran tío Entonces, bueno Hacerle caso a los papás Que es uno de los peores errores Es un mal consejo Que les puedo dar Tal vez que es Elige tu carrera La que te gusta Sin importar lo que digan tus papás Porque al final de cuentas Quien se va a dedicar a ello eres tú No tus papás Tus papás O tu tutor Con quien sea que vivas Ya sea tu abuelita del tío Siempre sigue Sigue tu corazón Tu corazón Tu camino Lo que a ti te gusta Y digo No es malo Escuchar a tus papás Y tal vez recibir sus consejos Pero Hay cosas en las que debes de tomar Tus propias decisiones Entonces Desde ahí empezamos Me meto en una carrera Que no conozco Que no me llama la atención Y bueno Empezamos a estudiar la carrera Soy pésimo con los idiomas Me trabo en el español Ahora imagínate En el inglés Y peor ahora en el francés Entonces No me atrapó Claro que si hubo maestros muy buenos Justo hace un momento Hablábamos de algunos maestros Antes Detrás de cámaras Antes de pasar Hablamos de algunos viejos recuerdos De algunos buenos maestros Que recordamos Que recuerdo yo en especial Aunque no conviví mucho con ellos Con un cierto cariño Sí, sí, sí Pero pues al final de cuentas Estás en un lugar En el que En el que no No te sientes a gusto ¿No? En la segunda piedra En el camino ¿No? Hay una novia Con la que estuve Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No me acordaba Con la que estuve ahí Que ya, ya tiene un hijo Ya, ya es Guau Ya es a mala casa Bueno, ya terminó su carrera Según yo Ok Lo que me dé Y esperemos que le esté yendo muy bien ¿No? No, ni me acuerdo su nombre Y ni lo vamos a mencionar No lo vamos a mencionar No, privacidad Sí, sí, sí Privacidad No, perdón Pues todo eso se juntó Y se explotó En el hecho de que No me gustaba la carrera No iba muy bien Que digamos O sea, sí iba mal La verdad es que no No estaba pasando las materias Creo que debía dos o tres Y los extraños No hacían carísimos ¿No? Sí, es cierto Entonces era como La escuela ya es cara en sí En ese momento Sí, es cierto Mis ingresos y eso Era algo Algo costosa Más los extras Más eso Más que no me gustaba la carrera Más que acá problemas Sí, todo estaba en contra Sí Y algo te estaba diciendo Ahí no es, compa Vete de ahí Sí, vete de ahí Entonces sí me dolió Porque pues Quieres o no Ahí esa amistad contigo Con Ale Que era con los que mejor me llevaba Y pues sí Siempre dejar amigos duele Cierto, cierto Pues al final de cuentas Iba a estar arrastrando Arrastrando, arrastrando Y tal vez En ciertos momentos Yo también lo vi de esta manera Tal vez ya No estar a mi cine Y todo eso Incluso hasta pudo haber provocado Que no nos lleváramos ya tan bien Sí Porque cuando una persona No está bien Contamina a las demás Ok Y obviamente Tal vez las demás Te quieren ayudar Y pasarte esas buenas vibras Pero cuando no estás en el mejor estado mental Ni físico Realmente Sí Porque estés rodeado Con las más bonitas personas Puedes superarlo Cierto, cierto Entonces me salgo de ahí Y me tomo más o menos Seis meses Ok En descubrir ¿Qué era lo que yo quería estudiar? No recuerdo No recuerdo de esa parte Tal vez sí No recuerdo de psicología Ok Entonces desde ahí ya vas tirando De que Ah, ok Sí era Lo que buscabas Cierta parte Como esta área médica Exactamente O estar en un área de la salud Más que en otro tipo ¿No? Entonces empezamos con la clase De psicología Estudiamos varios aspectos Posturas Incluso un poco de la letra De cómo escriben las personas Y qué quiere decir de ellas Las posturas Me refiero a cuando se paran Personas que tienen Por ejemplo Un Se puede decir que Una mentalidad Muy distinta O Más bien Cuando no están dentro Es lo que andaba buscando Cuando no están dentro Por lo regular Pues están encorvados Jorobados Como les dicen Por lo regular Y muy muy Yendo hacia abajo Por lo regular No, obviamente También va a depender De otros factores También puedes estar cansado No es específicamente De que No Estés entusiente Pero sí por ejemplo De que estés cansado Estresado Hay muchos muchos aspectos Entonces todo eso A mí me empezó A llamar la atención E iban pasando las clases Yo soy un amante De la anatomía De todo lo que tiene que ver Con el cuerpo humano Entonces en esas clases Pues era aprender bastante De los huesos De los músculos El sistema nervioso El cerebro Y el saber Cómo funciona el cuerpo Me atrajo Me atrapó totalmente Y yo me sentía Espectacular Entonces Me empezó a ir mucho mejor Ok Entonces a diferencia De la carrera de idiomas Aquí llevaba puro 9 Puro 10 Puro 8 Entonces iba saliendo Súper bien Súper bien Los maestros Me tenían una gran estima Porque veían Mi pasión Mi interés Mi interés Mi pasión Hacia la carrera Y pues muchas veces Al final de cuentas Yo era de los mejorcitos Ok Y también eso causó problemas También eso llegó a causar problemas Porque pues la envidia No Sí, sí Siempre hay envidias En todos lados Entonces Es muy chistoso Yo en ese entonces tenía 19 18 años Yo creo que más o menos Por esa edad Actualmente tengo 25 Entonces Pues Lo que hablamos también Hace rato Luego las personas mayores Como que cuando un joven Sabe más que ellos Sienten que Pues algo no está bien Entonces hubo un momento En el que A mí me dicen Es que nunca entrega tareas ¿Cómo no voy a entregar tareas? O sea Si soy el primero en llegar Entregarla Soy el primero en exámenes Era el primero en terminarlos Entonces también ahí hubo Como que esos problemas Y pues la dirección Me dejó un trabajo Muy difícil Que si no recuerdo Eran las 44 zonas de Brodman Ahorita creo que son más ¿Nos podrías explicar Más o menos Qué es eso? Son partes del cerebro Que se involucran Mucho también A lo que es parte del lenguaje Ok, ok Parte del lenguaje Y otras funciones Entonces Era un trabajo Un tanto completo Y complejo Y lo terminé En el tiempo estimado Y lo entregué Y bueno Ya ahí se dieron cuenta Los directores Que realmente Lo que hablaban de mí Eran rumores De que lo entregaba Y aparte pues Los maestros Como te decía Me tenían en una estima Muy alta Tenías tu backup Tu alguien que te Respaldaba Exactamente Se te olvidan las palabras Es que a veces pasa Sí, ya Ya cuando sabes más idiomas No sabes hablar español Sí, fue lo que comentamos En el podcast pasado Que uno que es de idiomas De repente Se te Se te traban Las lenguas Entonces Pues se dieron cuenta Y de ahí me gané Incluso un poquito más Del respeto de mis profesores Ok Entonces Así continué En quiropráctica La verdad es que soy Bastante bueno No al grado de ser el mejor Porque tampoco Pero me defiendo Bastante bien En esa zona Entonces pues bueno Pasa todo este proceso De mi carrera Y la termino Me tocó terminarla En tiempos de pandemia Tristemente ya no tuve Bueno tristemente Sí ya no tuve Lo que fue Una graduación Y todo eso Ok Ya nada más fue como de Ok Pago mi cédula Pago mis diplomados Y todo eso Y cual es mi sorpresa Que cuando voy Pago me dicen Ah ok Oye que crees Que aparte de tus papeles Te vamos a dar reconocimiento Fue como de Ah caramba Por qué Y le hace bueno Porque los profesores Te lo brindaron Es decir Te destacaron Como uno de los mejores alumnos Entonces también fue como Muy bonito Saber que Que pues de venir Valiendo madres Prácticamente Llegas a un lugar Donde brillas ¿No? Cierto Es muy bien dicho Esas frases Donde dicen que La persona que tiene Un buen brillo No brilla Donde no la aprecian Cierto O donde simplemente No se puede desenvolver Como es debido Entonces Fue muy bonito El salir de un lugar Donde no No te sentías a gusto Donde no estabas dando El 100 A un lugar donde Desde el primer día Dijiste voy a entregarlo todo Y salir con reconocimiento Y saber que Que te reconocen ¿No? Tus profesores Que admiras tanto Entonces pues fue muy bonito Para mí ya ese nivel Y fue más bonito Cuando yo empiezo a atender A personas A los pacientes ¿Recuerdas ese momento De tu primer paciente O a la persona A la que De mi primer paciente Realmente no lo recuerdo Porque Bueno Se puede decir que fueron Mis familiares Siempre era Practicar con mis familias Sí, sí Pero sí recuerdo De mi primera paciente Que me dio las gracias ¿Por qué? Darle sus dolores Ya de espalda Muy fuertes Y ayudarlo a recuperar La movilidad Era una persona Que sí de plano Llegó muy encorvada Ya llegaba muy lastimada Y fue unas Tres, cuatro sesiones En las que Incluso el ánimo Le cambió Hay un dicho muy bonito Que es Que dicen Que es un doctor Salva las vidas O salva vidas Pero un terapeuta Ayuda a vivirlas Entonces Tiene bastante sentido Porque sí Muchas veces Ya los pacientes El dolor es muy horrible Ya sea psicológico O físico Es demasiado horrible Te impide Ser tú mismo Te impide Ser dependiente Que es lo que más Les pega a los pacientes Entonces El ser dependientes De un ser querido Los hace sentir Como una carga Cierto, cierto Entonces Cuando tú les quitas Esa sensación De que ya no Ya no tienen que ser Una carga Porque al final de cuentas Yo creo que un familiar Y eso no es una carga Pero muchas veces También las personas Tienen sus propios problemas Y su paciencia Sí, depende a veces Mucho de la familia Hay personas A las que pues Es familia Y pues no te pesa Pero hay personas O familias Que no son tan unidas Ajá Y pasa Y lo reclaman Reprochan ¿No? Entonces Tú cuando ya les regresas Esa individualidad Esa capacidad De valerse por sí mismos Es muy muy bonito Muy 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 bonito Entonces Sí, esa sensación Sí la recuerdo Todavía la llego a sentir Cuando atiendo a pacientes Y pues ahora que soy docente También se ve reflejado Mucho en mis alumnos De que cuando algo te apasiona Los Los imbulles De esa misma De esa misma pasión Y les encanta Tuve también el caso De De un alumno Que cuando llegué Lo dié O sea de plano Me caía muy mal Era verlo Y estaba dormido No ponía atención Era un desastre Totalmente Sí, sí Entonces dije Ah lo voy a tener que tener Más en En friega Sí Y curiosamente Resultó ser muy bueno En quiropráctica Al estarlo motivando Al estar hablando con él Al estarlo chingue y chingue De que estudiara De que trabajara Resultó ser muy bueno En quiropráctica Padre Yo diría que incluso De los mejorcitos De su grupo Entonces también Esa sensación De ver a un alumno Que no tiene esas ganas Y después Motivarlo tanto Que te resulta ser Uno de los mejores en algo También es muy muy gratificante Claro, claro Es muy gratificante Esa parte de que Pues Quieres que no también Cambias su vida ¿No? Y creas un Un gran impacto En él Y pues la amarga Que deja uno En sus alumnos A veces Es muy grande ¿No? Sí Sí, yo digo Que influyes bastante Tú cuando Representas una Una autoridad O Un Un margen de enseñanza Representas todo eso Si influyes bastante En sus pensamientos También Era un poco depresivo Un poco no valgo tanto Como mucho autodesprecio Cuando le empiezas a enseñar Su valor que tiene Lo inteligente que es Porque muchas personas Son demasiado inteligentes Pero están suprimidas Por X y razón externa Entonces Los empiezas Les empiezas a sacar brillo Los empiezas a pulir Se dan cuenta De lo que valen Y cambian mucho Su actitud Y cuando los ves No los reconoces Ya no los reconoces Entonces también En el aspecto De la docencia Fue Fue muy bonito Ver ese tipo De alumnos Crecer Y obviamente A los que todavía Tengo actualmente Verlos crecer día a día Ver como ya Este Les preguntas algo Y responden Sí Que ya empiezan A adquirir el conocimiento Y te empiezan a alcanzar O sea empiezan a estar A tu nivel Porque es muy gratificante Cierto, cierto Y a veces Pasa que uno Supera al maestro ¿No? Sí Y eso pues todavía Mejor Me saludos Si hay algún alumno De aquí Del profesor Doctor Patricio Doctor profesor Patricio Si tengo varios alumnos Ahí Saben quienes Son los que trabajan A los que los admiro Bastante Que les he dicho Deberías de ser maestro Deberías de ser maestra Porque tienes trabajos Muy bonitos Sí Y hay alumnos Que también es como de Te eres muy bueno Pero eres flojito Aplícate Aplícate Entonces Hay varios Hay varios Ahora sí que es como Como ese Forrest Gormons La vida es una caja de chocolates Ok Nunca sabes cuál te toca Cierto, cierto Ok Vamos a Enfocarnos A lo que es primero Fisioterapeuta Que es un fisioterapeuta Que se dedica Y después de ahí Nos vamos a Qué diferencia tiene Con la quiropraxia Muy bien Fisioterapeuta Bueno Mayormente Nos encargamos O nuestro principal objetivo Es aliviar el dolor Siempre en una terapia Lo primero que te debes de enfocar Es en aliviar el dolor Que Que esté teniendo el paciente Que le esté imposibilitando Realizar su día a día Posteriormente Nosotros Actualmente Manejamos El Movimiento de salud ¿No? O bueno Yo le llamo así Muchas veces Muchas lesiones Se pueden prevenir Cuando se previne El sedentarismo Ok Cuando una persona Es muy sedentaria Suele sufrir De más Se puede decir Más lesiones Y luego Es por las cosas Más insignificantes Que te puedes imaginar Como por ejemplo Un caso de una alumna Me decía Profe Es que me duele muchísimo La rodilla Ok Vamos a analizar tu postura La checamos No vemos nada malo Ok Camina de allá para acá Y en la caminata Veo que cuando da la vuelta No despega el pie Entonces Ahí te das cuenta Que en lo que es La mecánica de la rodilla Ese movimiento es antianatómico No corresponde La rodilla es flexión y extensión O sea Me doblo y me extiendo Me doblo y me extiendo No es roto Entonces Cuando yo veo Que tiene ese mal hábito De no despegar el pie A la hora de girar Le digo Tu problema está desde ahí Ok Le digo Quítate ese mal hábito Y vas a acontesado Bueno Pasa un mes Me dice Profe Ya no me doy la rodilla Que se cree Que sea por eso Entonces Dentro de lo que es O a lo que quiero llegar con esto Es que muchas veces Analizamos Los hábitos De los pacientes Analizamos Su postura Su anatomía Su día a día Para saber Qué es lo que le está afectando Y qué es lo que le está causando Ese dolor Claro Cuando el dolor Es idiopático Es decir Que no se tiene Una idea del por qué Que dicen Es que de repente Me empezó a doler Pero obviamente Como uno no puede ver Sus propios defectos No es vidente Claro Exactamente En uno mismo Luego dice Pero es que a ver Esto lo hago bien Ya cuando llega alguien Dicen No es que estás haciendo Este movimiento mal Este movimiento A tu articulación No es correcto Ah ok Y lo quitan Santo alivio Cuando se trata de lesiones Como te repito Es quitar el dolor Y llegar a la solución Más rápido Para que recupere Sus rangos de movilidad Lo que te decía Muchas veces El dolor y las lesiones Impiden un movimiento Y obviamente El estar inmóvil Genera a nivel psicológico Depresión Y a nivel físico Pues que las demás Articulaciones O el resto del cuerpo Se ve afectado Es como una lesión En cadena Supongamos que alguien Se tuerce la muñeca Y no se va a tender Ese movimiento Repetitivo Ese dolor constante Va a ir aumentando Va a ir aumentando Y poco a poco ¿Qué es lo que hacen? Por lo general Dejan de mover el codo Y luego el hombro Y entonces Todas esas zonas Se empiezan a contracturar Se empiezan a atrofiar Empieza a haber pérdida De movimiento Y se empieza a llevar El resto al resto Un caso más específico Que tiene que ver Con la columna Que cuiden mucho su columna Es muy muy importante Hacer ejercicios Destinamientos Es muy importante Hacer ejercicios De fortalecimiento Ir con un especialista Si yo veo Que ya mi postura Está un poco inclinada Incorvada Porque la columna Es el centro de todo Entonces Supongamos que tú En tus lumbares Vamos de lo más bajo A lo más alto Tienes una pequeña desviación O una mala postura Ok Las lumbares van conectadas A las dorsales Y a las cervicales Entonces Hay una patología Que se llama escoliosis Ok Esa escoliosis de la lumbar Va a empezar a torcer Primero tus lumbares En forma de S Pero como van conectadas A las dorsales Ok Se empieza a llevar A las dorsales Si Y luego de las dorsales A las cervicales Que ya es un caso Más drástico Ok Ahora Supongamos que tu columna Ya está en S Solamente porque No te cuidaste tus lumbares Y tuviste un dolor Y no lo trataste Y seguiste con malas posturas Ya empezaste a generar presiones En los nervios Porque de las lumbares Algo que se llama Nervios requidios Ok O sistema nervioso periférico Entonces Si tú pinzas un nervio Te puede generar parecias Parestesias Que es el hormigueo O los espasmos musculares ¿No? Ok Ok Entonces Eso ya te empieza a afectar También a ti O sea No ya solamente Es un dolor de lumbares Ya también es un dolor Del brazo Porque como tus torácicas Están apretando A tu nervio A tu plexo brachial Ya hay estímulos Ahí que no deberían de estar Ok ¿Por qué? Porque entre las vértebras Tenemos espacios Donde salen esos nervios Y cuando se prensan Generan esos estímulos Inflamaciones Irritación Hay un caso muy curioso Que se da mucho En la fisioterapia Que es el nervio siático Ese Lo he llegado a escuchar Pero Muchísimas veces No sé de qué sea Explícanos Bastante ¿Qué es eso? Muchas veces Bueno El nervio siático Es un nervio que sale Desde las lumbares Hasta el dedo gordo del pie Si no mal recuerdo De L4 y L5 O sea De las últimas lumbares Sale Que se irradia Hasta el dedo gordo del pie O hasta la planta del pie De ese nervio Cuando hay lesión Muchas veces La única opción Ya es cirugía Ok Muchas veces No quiero decir Que en todos los aspectos Si no se va bien No se espante Aquí viene una aclaración Muchas veces Van al doctor Híjole Es que se cree Doctor Tengo un dolor Desde el glúteo Hasta hueco popitio O parte trasera De la rodilla Es que es ciática Porque muchas veces Hay que es ciática Sí Ay mi ciática Y luego Es como de No O sea Ya después Llegan bien espantados Los pacientes Con un terapeuta Es que el doctor Me dijo que es ciática Es que no Ya no voy a caminar Doctor Ayúdeme Ya siento que me estoy Enfriando Y casi casi Un drama total Estoy viendo Estoy viendo a mamá Coco Y a Valentina Le sale Entonces Cuando haces El análisis postural Y las pruebas Te das cuenta Que no es ciática En primera Porque entran Caminando a tu consultorio Cuando es ciática No puedes caminar El dolor Ya es demasiado fuerte El dolor Ya te impide El solo hecho De estirar tu pie Para dar el paso Ok Hay algo que se llama Falsa ciática Vale La más normal Y la menos Dañina Se podría decir Es Que tengas Un síndrome piramidal Ok En la zona glútea Tenemos un músculo Que se llama piramidal Ok Vale Ese músculo Cuando se inflama Porque estamos mucho tiempo De pie O lo sobretrabajamos En el gimnasio Que es cuando hacemos Algunos ejercicios Que tienen que ver Con el movimiento pélvico Ok Se inflama Y presiona Al nervio ciático Pero no lo está lastimando Como tal Simplemente es una presión Y obviamente Toda presión Después de un buen tiempo Te va a generar Ahí una molestia Cierto Cierto Tan sencillo Que se arregla Con dos o tres estiramientos ¿No? Y adiós a la ciática Ahí salen los pasillos Ay es que ya Ya me alivié ¿No? El otro caso Es uno que es un poco Igual de grave Que el ciático Que es algo Lo que se le llama Espondilolitis Es un desplazamiento De la vértebra De la vértebra Que ya está pinzando Ahora sí Pero a todos tus nervios Principalmente al ciático Pero ya está Presionando tus nervios Es decir Tienes tu vértebra aquí Ok Y se desplaza Dice Ay yo ya me cansé De estar aquí Me muevo hacia enfrente Y eso obviamente Es antianatómico Y genera Una presión Sí Ahí sí te tienes que preocupar Cuando ya es en un caso Muy avanzado Porque también es Meramente quirúrgico Ok Mientras Apenas empiece Podemos hacer Algunos ejercicios lumbares Para que la vértebra No se siga desplazando Y pues fortalecer bien Tu zona lumbar De ahí va un poco La fisioterapia Del analizar tu día a día Tus posturas Y ver por qué tienes Tus patologías Y obviamente Aliviar tu dolor Y tratarte lo antes posible Ok ok Muy bien Me parece que Nos ha quedado claro Así que Si estás viendo esto Pon atención A todos tus hábitos Todo lo que haces En tu día Como nos dice aquí El señor doctor Patricio El señor doctor Patricio Sí Todas tus Todas Tus Pues sí Tu día a día Como mencionas Y tus malos hábitos Más que nada Tus malos hábitos Y a veces puede pasar Que tú Piensas Que es algo normal Pero Hasta que no llegas A que te chequen Y te dicen Pues es que esto está mal O sea Esto es un mal hábito Sí A veces no identifican Que es un mal hábito Que es un mal hábito Exactamente Y dijiste algo muy importante Lo toman como que es normal A veces dicen Es que este dolor Es normal Es porque Me dormí chueco Y etc Y luego avanza Avanza Y una mala manía Aquí en México Tristemente Es de que No vamos al médico Para prevenir Sino para tratar Sí Ya cuando Ya de veras Sientes que no puedes Ahí sí Ahí vas Pero Mientras te aguantas Un rato Y es algo muy malo Deberían ir Cuando tienen el dolor Digo tampoco Al más mínimo dolor Pero cuando ya es algo Que te extraña Que ya te da que pensar Es ir con el especialista ¿No? O con un terapeuta Con un médico Pero con alguien Que tenga Un poco de conocimiento En ese aspecto Y te pueda Guiar Para saber Qué es lo que puedes tener Sí Porque muchas veces Ya cuando No hay solución Es cuando van Y me ha tocado mucho Que llega el paciente Y Mayormente señores Ya llegan así No Bien torcidos No Quiero quedar Como antes Que me dio un ochente No señor Es que también Ya trae Ya trae Más edad que yo Esas lesiones de 30 años Yo tengo 25 No Sí Exageran Y luego es como de No pues en cuántas sesiones Quedo en dos También señor O sea no puede quedar En dos sesiones No es tan fácil Una lesión de 30 años Y si podemos revertirla No va a ser el 100% O sea ya no va a llegar Sí el cuerpo Sí el cuerpo pues Tarde o temprano Cobra Como dicen La factura Y pues no No siempre vamos a ser Igual de ágiles Que hace Exactamente Unos cuantos años ¿No? Cada vez uno se va Este Deteriorando Sí Y muchas veces Si haces ejercicio Y pues es constante Con esa actividad Pues puede que sea Retrases el proceso El proceso Y lo que dices Es muy importante El hacer ejercicio Aunque no sea Que esté súper Fuertísimo Que tengas el mejor físico Porque también estar Muy fuerte Muy mamado Como dicen No es bueno Para la salud Luego manejan Índices de grasa corporal Tan bajos Que corren un riesgo Constante En daño renal O hepático Entonces Con que tú Realices Se recomienda Media hora De actividad física Ya sea caminar Ya sea correr Ya sea gimnasio Natación Cualquier deporte Que te guste Vas a aumentar Las posibilidades De tener una buena vejez Una vejez de calidad Muchas veces No nos preocupamos Por el futuro Por lo que dices No es que estoy Joven Todavía aguanto Y voy Y fiestas Desveladas Que no tiene nada de malo Si te gusta Claro una vez Al mes No hace daño Pero si tu día a día Es así Claro que a los 35 36 años Te vas a ver De 40 Te vas a sentir De 50 Entonces Llegar a una calidad De vejez muy buena Siempre es importante ¿Y cómo? Pues principalmente El hacer ejercicio Una dieta Claro que también Es muy muy importante Y algo que también Suelemos ignorar bastante Que es un buen sueño Ok Muchas veces No dormimos Y te lo puedo decir También por experiencia Es un mal hábito Que solemos desvelarnos Entonces Hay que también cuidar Como que el ámbito Del sueño Sí, sí Es muy importante Ok Vamos a hacer una pequeña pausa Solamente por precaución Vamos a ver Que siga grabando La cámara Pero en un momento Regresamos Y regresamos Con el tema De Tu otra especialidad Que es Quiropráctico Pero Quiropráctico Deportivo Deportivo Sí Ok Vale Entonces en un momento Regresamos No se vayan No se vayan No se vayan Hola y bienvenidos Regresamos otra vez aquí Con el señor doctor Patricio O mejor conocido como Carlos 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 Ogalde Y pues vamos a regresar Con el siguiente tema Que es Quiropráctico Deportivo Quiropráctico Deportivo Ok Ahora vamos a hablar Un poquito de esa parte De que va De que trata Que es ser un Quiropráctico Y en este caso Deportivo Supongo Ahora que lo dices Deportivo Que un Quiropráctico Tiene como Diferentes Especialidades No te puedes ir Como A otras cosas Que no sea Exactamente Lo deportivo Sí Bueno Tocando al tema De las especialidades Pues como dices Me baso más En las lesiones deportivas Que son más comunes Cuando se practica algo Es muy diferente Lesionarte saliendo de tu casa A lesionarte En la natación En el básquetbol Ok Va a cambiar bastante Lo que decíamos hace un momento El análisis de la lesión Va a cambiar bastante El tratamiento Quiropráctica Bueno Inventada por David Daniel Palmer Hace ya mucho tiempo No recuerdo cuántos años Se dio cuenta que En la columna Como te decía Siendo el centro De la mayoría De las cosas Cuando hay alguna lesión O alguna desviación Siempre había una inflamación Ok Entonces Él agarró De conejillo de indias A un Empleado Si no mal recuerdo Ok Que era sordo No quiero decir Que con esto Vayamos a curar la sordera Tampoco Él tuvo una lesión Se cayó Y a base de esa lesión Pues perdió la audición Ok Entonces Él al checar las vértebras Se da cuenta De que no están alineadas Y empieza con el primer ajuste Quiropráctico De manera empírica Es decir Simplemente Porque se le dio la gana ¿Sale? Y al hacer el ajuste Se da cuenta Que hay un crepitaje O lo que conocemos Como tronido ¿No? Le trono a las vértebras Le trono a la espalda Ok Y no milagrosamente Recupera la audición Ok Su empleado Entonces Él empieza De manera Continua A experimentar Literalmente Con diferentes personas Los ajustes Quiroprácticos Y se va quedando Con los que más eficacia Les tiene ¿Sale? En ese momento Si era de manera empírica Tanto fue su éxito Que los doctores Lo llegaron a demandar Porque les estaba quitando La chamba Prácticamente Su primera chamba Está de moda Está de moda Pues ya Lo meten a la cárcel Por no tener una cédula Por no ser un profesional Pero la gente Lo sigue buscando Aún en la cárcel Porque les da Bastantes resultados Ok Como decimos No cura todo Porque tampoco es un milagro Pero sí es muy eficaz En muchísimas cosas ¿De qué se basa? Bueno Prácticamente Del análisis Y nuevamente De la postura Ok Del cuidado De las articulaciones Más a lo que va Con el sistema Osteotendinoso Es decir Huesos y tendones Ok Que es diferente A lo que es En fisioterapia Te basas también Un poco A las articulaciones Pero mayormente Lo que yo he notado En mi experiencia personal Es que tratas Un poquito más Lesiones musculares Ok Y temas posturales Pero aquí es lo que Tienen en común La quiropráctica En lo que respecta A la postura Y la anatomía También está Muy muy bien implementada Ok Es decir También tiene Muy buenos resultados Incluso igual En experiencia propia Porque hay muchos Terapeutas Fisioterapeutas Y quiroprácticos Puristas Yo soy ambos Y bueno Yo los he mezclado No se enojen Si son puristas De pura fisi Es que la quiro No sirve Toda tu chamba Cada cosa sirve Y por ahí En un poco de investigación Que llegué a hacer Por ahí vi que Luego están muy peleados Entre estas dos Carreras Estas dos carreras Los echan Por ahí Un poco de hate Entre ambos Y pocos Pocos como tú Se especializan En estas dos partes Si Y le hayan el gusto A las dos Si te digo Entonces Hay mucho este purismo Te puedo decir La relación pues Es cuidar posturas Y obviamente En quiropráctica Suele ser un poco más No invasivo Agresivo Ok Porque el movimiento Articular es más fuerte En lo que respecta A la fisioterapia Pues es con los ejercicios Los estiramientos Que son muy buenos Claro Y en la quiropráctica Es una manipulación manual Literalmente Es con tus manos Agarrar Y mover la columna Tampoco la movemos tanto O sea Luego dicen Es que es súper peligroso Ok Si es peligroso Si te lo hace un huesero ¿Sale? Bien peligroso Bien peligroso Si te lo hace un huesero ¿No? Por los que nos confunden Bastantes ¿Por qué? Porque ellos No tienen un conocimiento Como tal de la anatomía Ok Nosotros como quiroprácticos Sí Sí conocemos De qué está conformada Las vértebras Los huesos Qué nervios salen Qué vasos sanguíneos Y arterias Conectan Ok Porque si hay un riesgo Que cuando se hace una mala praxia O una mala práctica Si lesionen Y dejen alguna secuela Ok Si han habido casos Por ejemplo El de un chavo No recuerdo Del norte ¿Sale? Para no errarle tanto Sí, sí, sí Que agarra y agarra una chava Y ¡Oh! Le mete así un rodillazo Ajá Como un fatality ¿No? Prácticamente Y la desmadre totalmente Entonces esa persona Obviamente no sabe Lo que hace Y es cuando nos viene A malparar a nosotros Tanto a los fisioterapeutas Como a los quiroprácticos Porque también fisioterapeutas Que dan mal a veces ¿No? No solamente los quiroprácticos ¿Qué? ¿Qué? Entonces Empiezan a haber esas malas praxias Porque dicen Si tuena funciona No No Realmente es ¿Qué técnica vas a aplicar? Porque hay muchísimas técnicas Que no comprometen Ni las arterias Ni los Ni los Ligamentos Ni los nervios Que te van a ayudar A liberar esa vértebra Que te van a ayudar A alinearla Ahora Como decía No las movemos tanto Nosotros una escoliosis De tantos grados Supongamos que de 15 grados Es decir Que apenas va empezando No lleva mucho No las sacamos En 2, 3 sesiones Pueden ir de 5 a 15 sesiones Con quiropráctica Como pueden ir De 5 a 15 sesiones En fisioterapia O sea Pero si tu mezclas ambas Puedes reducir esas 15 sesiones A tal vez de 5 a 10 Ok De 5 a 8 ¿No? Agarrando lo mejor de ambos Cierto Cierto Entonces nosotros Movilizamos las vértebras Movilizamos las articulaciones De una manera más directa Ok Claramente también tiene Efectos más directos Y más rápidos ¿Sale? Igual de duraderos Que con un tratamiento Fisioterapéutico Ok Y como ¿Qué consejo Nos darías? O ¿Cómo podríamos Identificar cuando Alguien realmente No sabe O sea Estos famosos Hueseros O sea ¿Cómo puede Una persona Identificar Que realmente No está preparado? ¿Qué Hay algún tipo De certificación? Sí ¿Cuál sería Como esas Red flags Que dices Lo pienso mejor Con esta persona? Bueno Bueno En primera Algo que no Les va a gustar A la mayoría Yo te recomiendo Que les pidas Su cedula Ok Si no están Registrados En la Renadet En la Renadet Que es la del Deporte Y la de La terapia No vayas ahí O salte De inmediato ¿Sale? Si el diploma Se ve chafa Es decir Que no tenga Sellos Sellos oficiales Y si estas Este Pues sí Como comprobantes Este Que hay para Que sea verdadero El documento Un documento Exactamente Que no estén Certificados De manera correcta También ahí Pues como dices Es una red flag No conviene También podría ser Que cuando le preguntes No te sepa contestar De manera profesional Muchas veces Me ha tocado Que preguntas Oye Me duele Esta parte ¿Qué es? Ah Pues es el cogote ¿No? Casi es así No este Tu mollera ¿No? Traes unida a la mollera Entonces No saben Ni de lo que hablan Ni como referirse Correctamente A esas zonas En específico Cuando un terapeuta Un quiropráctico Te va a decir Claro O tu articulación Del hombro ¿No? Algo más específico Ya Un 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 vocabulario Más especializado Más especializado Exactamente Que use más tecnicismos Que conozca incluso Los tecnicismos Digo ya hay pacientes Bueno ya hay terapeuta Que no La articulación glenohumeral ¿No? La articulación Coxofemoral Bueno ahí ya te das cuenta De que pues tal vez No lo entiendas Pero si lo investigas Tú vas a decir Ah sí Si es esto Lo que me dijo Ok Ahí ya sabes Que si es un buen terapeuta Un buen quiropráctico Pero si se lo saca De la manga Y te inventa un músculo O una arteria Que ni existe Que ni existe O te confunden los músculos Me ha tocado mucho No es que el bíceps Tiene el tríceps Y luego los cuádriceps Y está tocando zonas Donde ni están esos músculos Ajá Entonces cuando no hay Un buen conocimiento De la anatomía Que es con lo que Me fastidio siempre A mis alumnos Estudian anatomía Y hasta hoy En este podcast Estudian anatomía Sí ¿Sale? No saben Identificar bien Los músculos O las circulaciones De ahí no No regreses ¿Sale? En cuestión a terapias Es algo también Muy importante Que es saber Si aplican bien Una terapia Por ejemplo Ahorita tenemos aquí Lo que es un electro Un electro Por cierto Aquí le pedí De favor Que nos trajera Algunos de sus Instrumentos Hay herramientas Que utiliza En su área de trabajo Para que nos explique Para qué es Un poco Entonces por ejemplo Una red flag Cuando te traten Con terapias De aparatos Y así Por ejemplo En este caso La electroterapia ¿Sale? Algo que a muchos Les ha pasado Y es La electroterapia Tiene diferentes ramas Que pueden ser Diferentes Frecuencias ¿No? Tens Ems Interferenciales Rusas De choque Microfrecuencias Etcétera Etcétera Pero hay una manera Muy específica En aplicarla Incluso tenemos Una tablita Donde viene ¿Cuántos hertz Sirve para qué cosa? Es decir 80 hertz Un ejemplo así Muy vago Te va a ayudar A los músculos 90 hertz Te va a ayudar A dolores agudos Etcétera Etcétera Manejamos lo que son Los microsegundos O los milisegundos Los joules Las rampas de acción Sale Todo eso Y muchas veces Cuando quieres darte cuenta También de un mal terapeuta Es si te va a poner Electrodos Si te dice esta frase Que es muy común De ellos Ok Hasta donde aguante Y le sube Y le sube Y tú estás Hasta donde aguante Como si fueran los De las ferias Si Pero la máquina De toque Ya llegas al 10 Si Si Ya está Fíjense Como consejo Como consejo Para los terapeutas Siempre explíquenle A sus pacientes Que le están aplicando A que frecuencia Aunque no te entiendan Aunque ellos Piensen que le estás Hablando en chino Es mejor explicarles Para que cuando ellos Tengan ganas de investigar Investiguen Y tengan esa confianza De ok Lo que investigue Si concuerda Con lo que me dijo Mi terapeuta Entonces Sé que es de confianza Que expliquen Que para que Como Que beneficio Te va a dar Y al final Creo que eso Te da más credibilidad Y te da Tal vez un poco Más de Como decirlo O sea Te pueden llegar A recomendar No Pues si Dices Dicen Esta persona Sabe lo que está haciendo Te recomiendo Que vayas con él Porque te va a explicar De paso a paso Que es lo que se hace Y para qué Exactamente Si Y otra bandera verde Se podría decir Que es muy bueno Signos vitales Los signos vitales Siempre son una medida Del estado de salud Del paciente Checamos lo que es Frecuencia respiratoria Oxígeno en sangre Ritmo cardíaco Sí Bueno El ritmo cardíaco Como tal La tensión arterial ¿Por qué? Porque también muchas veces Hay terapias Que no se pueden realizar Porque pueden alterar Más estos signos vitales Y pueden ser Contraproducentes Con los pacientes Y también Terapeutas Un buen consejo Que les doy Es Tomen signos vitales Porque les va a hacer Ver totalmente diferente A los demás No va a ser lo mismo Llegar a un consultorio A un terapeuta Que sí podrá tener Sucedido de todo Pero que llegue Y te atienda Nada más así Sin hacerte una entrevista A un historial clínico Preguntarte bien tu dolor Indagar muchísimo En tu día a día Que cuando llegues A un Con otro terapeuta Que igual está Con su cédula Y todo Y te diga Buenos días Buenas tardes Le voy a hacer Histórico clínico Una buena anamnesis Una entrevista Ok Signos vitales Para saber si el paciente Trae hipertensión Hipotensión ¿No? Radicardias Tachicardias Saber Si está en el mejor Estado físico Y le podemos hacer Esas terapias Porque muchas veces También pasa Que aplican ciertas terapias Pero como no checaron Signos vitales Híjole Ese signo vital Estaba alterado Y es una contraindicación De esa terapia Por eso se te puso malo Por eso se mareó El paciente Por eso al llegar a la casa Sintió que se desmayaba Ok Ok Entonces también Es una red flag El que no tome Signos vitales Y una green flag En vez de hacerle un bien Puedes hacerle más Más daño Más daño Del que ya trae Probablemente Exactamente Y te tienes que hacer responsable O sea Debes de ser profesional Y decir Si la regué No tome signos vitales Pero Lo tomo Como una buena referencia Para que el siguiente paciente No pase por lo mismo Porque claro No somos perfectos También aquí los pacientes Luego Piensan que hacemos milagros Y no Realmente también Somos humanos También somos personas A veces nos equivocamos Pero Pues Deben de ser empáticos También En esas Como en toda profesión Pues aprendes del error ¿No? Del error Exactamente Entonces No me quedó bien claro A veces Me fui Para Para qué es este aparecido Que nos tienes aquí Presente Ok Este Utiliza electricidad Como un medio físico Para estimular diferentes cosas Supongamos que Vamos con EMS Electroestimulación muscular Ok Sale Tú eres una persona Con algún problema En los músculos Ya sea sarcopenia Ok O simplemente hipotonismo O sea No tienes mucho tono No tienes mucha masa muscular Estás débil ¿Sale? Pero Tu estado físico No te permite realizar Alguna actividad física ¿Sabes? O sea No tienes como tal Una cura De decir Ah bueno Soy débil de este brazo Me voy a poner a cargar pesas Con este brazo No puedes ¿No? O sea De plano llegas a ese nivel Donde no puedes Disculpa Nos usamos este aparato A cierta frecuencia Para hacer que el músculo Trabaje Sin que trabaje Por el mismo Es decir Con un agente externo Que el músculo trabaje Y adquiera Esas capacidades físicas Que debemos de tener La fuerza La estimulación Exactamente La fuerza La resistencia La potencia Entonces Con estos aparatos Podemos aliviar En este caso En lo que hablamos de EMS Algunos problemas Como la sarcopenia Hacer ciertas frecuencias Utilizar cierta cantidad de energía Para que el músculo Se fortalezca Se va fortaleciendo Tenemos otra Que es la interferencial Que mayormente Su función Es quitar dolor Con la electroestimulación Vamos a ver Que si te duele mucho Por ejemplo La rodilla Sale Pero no es ningún problema Articular No es ningún problema muscular Simplemente te duele Por ahí algún problema nervioso Ok Colocamos La frecuencia interferencial Y la estimulación eléctrica Va a ir directamente A los nervios Y te va a generar Un efecto analgésico Sin tener que inyectarte Analgésico Nos basamos más A los agentes físicos Que a la medicina Nosotros No satanizamos la medicina Claro Obviamente Tiene que haber Tiene que haber A veces medicación Pero Nosotros nos enfocamos Más en la capacidad Del cuerpo mismo Para recuperarse Y en la capacidad De agentes físicos Para empezar A quitar algunos dolores Y mejorar El rango de movilidad No específicamente La electroterapia También tenemos Ultrasonido Pero algo más fácil Que todos tienen en casa Pues calor y frío ¿No? Muchas veces Cuando tienes una lesión Lo correcto es Después de cierto tiempo De 12 horas de inflamación Colocar frío Para detener ese proceso Y aliviar el dolor Entonces Muchas veces Tenemos un tanto A la mano Que nos puede ayudar A aliviar el dolor Y obviamente Empezarlo a mover A nosotros Los terapeutas Actualmente Nos enfocamos muchísimo En la movilización Ok, ok Entonces Usamos cualquier agente Externo Que no sea tan invasivo Al sistema Como tal Para que el cuerpo Se recupere De la manera Más natural posible Pero más rápida Y eficazmente también No va a ser lo mismo Estarte aguantando El dolor de rodilla 15 meses A ir a terapia Dos, tres veces Por semana Y en dos meses Salir De ese dolor de rodilla Sin haberte inyectado Medicamentos Sin haber tomado Algún tipo de medicamento Analgésico Por ahí llegué a escuchar Que En tu área de trabajo Ustedes no recetan Como tal Algún medicamento ¿Es verdad? Por ahí llegué a escuchar Algo así No recetamos Tenemos prohibido Recetar Porque no somos médicos No somos farmacólogos A veces Te dicen ¿Qué puedo tomar? Bueno Pues ya le das Algún medicamento De renombre Que ayude para la inflamación Para el dolor Para citamol Sí, prácticamente Entonces Como tal No lo hacemos También porque a veces No lo ocupamos Realmente no lo ocupamos Es decir Tú llegas con un dolor De hombro Y tú debes de salir Con ese dolor de hombro Muy disminuido Tanto que no requieras Del medicamento Para controlar el dolor Ok, ok Entonces es nuestra función Como tal Que tú vengas con un dolor De 10 Y salgas con un dolor De 0 En caso de ser El mejor de los casos Sí, sí, sí O un dolor de 2 En el que digas Ok, ya no me duele Como antes Me sigue doliendo Pero puedo realizar Mi día a día Ok Y claro Con cada sesión Ir mejorando ese dolor Que se vaya quitando En su totalidad Y recuperar Tu movilidad Como es Ok Muy bien, muy bien Y aparte de este Aparato ¿Me recuerdas su nombre? El electrodo ¿Qué otros aparatos O herramientas Debe tener Alguien con esta especialidad Que vas a su consultorio Y sí o sí Debe de tenerlo? Pues mira Realmente Creo que lo más básico Siempre va a ser Los electrodos Que es lo que más Más va a tener Y dependiendo En qué se especialice Porque hay muchísimas cosas Por ejemplo Un ultrasonido También te puedo decir Que yo en lo personal También lo ocupo bastante Pero por ejemplo Yéndonos a otro tipo De terapias alternativas ¿No? Las ventosas Que son muy contravenciales También de ¿Sirven? ¿No sirven? Nada más que te generan Moretones Etcétera, etcétera Si tú tienes Un buen conocimiento De las ventosas Y tienes Muy buenos resultados Con ellas Pues obviamente Tus ventosas Punción seca O En otros casos Pues la acupuntura ¿No? Que no son lo mismo Son algo diferente Pero radican en lo mismo Agujas Y puntos gatillo ¿Sale? No lo ve Exactamente Entonces Yo creo que más que Tener algo así o sí Lo que más se llega a ver Son los electrodos El ultrasonido Y obviamente Pues tus aceites Porque eres masajista Debes de hacer masajes Debes de sobar ¿No? Parece chiste Pero sí Aceites sí son importantes De preferencia sin aroma Ok ¿Qué tipo de aceites Se utilizan? Utilizan mucho Los naturales A mí no me gustan En lo personal Porque con el calor Así se añejan Ok Y para quitarles El olor De la ropa De las sabanas Es muy Muy tedioso Ok Los aceites minerales No son naturales Pero tampoco afectan Y según yo Bueno yo nunca he tenido Alguien que sea alérgico A los aceites minerales Ok Son como hipoalergénicos Y duran más tiempo Duran mucho más tiempo Su única desventaja Como tal Pues es lo que discutíamos Los puristas No a veces dicen No es que lo que no es natural No sirve Mientras te ayude A hacer lo que tengas que hacer Es más que suficiente Entonces Aceites de preferencia Sin aroma Y una que otra esencia Porque hay pacientes Que como que siguen Muy arraigados Que no Que el masajito Y todo eso Que sí les gustan Los aromas acítricos Un poco más naturales Bueno un poco de tu esencia A un aceite pequeño Y con eso tratas A ese paciente Entonces sí Aceites Y de ahí en fuera Pues lo que más te acostumbres Las técnicas Que más sepas Por ejemplo Yo soy mucho de utilizar Electrodos Ultrasonido Ventosas Punción seca Vendaje kinesiológico Vendajes normales Como las de algodón Vendaje funcional Realmente Yo sí ocupo todo Ok Más que por mi carrera Porque soy maestro Entonces Debo de dominar Como que la mayoría De las técnicas Y ya a la hora De dar terapias Pues a veces Algunos pacientes Aceptan esto O les funciona esto Pero a veces no Entonces imagínate Si el electrodo No le funciona Y no sé hacer otra cosa Es como de caramba Ahora cómo voy a ayudar A mi paciente No le ayudo el electrodo Ninguna frecuencia No tengo ultrasonido No sé poner punción No sé colocar ventosas No sé ni hacer un ajuste No mancha Vaya No te debes delimitar Como tal algo Que hay muchas personas Que sí lo hacen Hay muchos consultorios Que también nos quedan Berman Que es No es que Allá con el doctor Tal No dicen doctores Ni terapeutas Ajá Me ponen los electrodos Una sábana calientita Me hace un masaje Y me truena Y me cuenta un cuento Y me cuenta un cuento Y me truena Y así Y te das cuenta Que siempre Que escuchas Que vienen de ese tipo De personas Su terapia es para lo mismo Fui por un dolor de rodilla Pero me puso electrodos Me hizo masaje Y me trueno Fui por un dolor de tobillo Pero me puso electrodos Me hizo masaje Y me trueno Y es como de Y ya que horas Te atendió el pie Ah sí Me puso ahí una venda Entonces También ahí son mañosos Lo hacen como para sacar dinero No lo hacen ya por la salud Sí Como siempre En todos los trabajos Hay gente que no es Auténtica Como habíamos dicho Y pues Pues improvisa Sí exactamente Y se casan con algo Te digo Ellos ya están casados Con que Masaje Electrodos Y tronarlos Masaje Y con eso viven Y se vuelve hasta monótono Su rutina Sí Te digo Yo soy un poco más versátil Y incluso un poco extraño Que espero que no sea tan extraño Que sí haya muchos terapeutas Que lo apliquen Pero soy mucho De invitar a mis pacientes A iniciar una vida activa Ok Es decir Señor Yo sé que tiene problemas De rodilla De cadera Pero le voy a decir Cuál es su problema No fue su lesión ¿Sabe? Fue su obesidad Su sobrepeso Somos de los primeros países Con obesidad y sobrepeso Cierto Cierto Y de los más Con melones Porque nuestra cultura Tenemos comida muy deliciosa Muy sana también Pero a veces Le exageramos A lo que es muy rico Pero no es tan sana Cierto Y no solemos hacer actividad física Entonces Yo tengo pacientes Que los invito a hacer ejercicio Los invito a hacer ejercicio Y lo hacen Y ven un cambio radical Que dicen Oye Sí ¿Qué te crees que fui a hacer ejercicio? Y se me quitó el dolor de espalda Empecé a bajar de peso Y ya no me duele Ya no me Ya no me Lesiono el pie Ya no me lesiono la cadera tan sequido Entonces Como un consejo extra También Es Una vida activa Es lo mejor que puedes tener Para tu salud Y pues preventiva La salud Entre más se prevenga Mucho mejor Porque como te digo Estamos acostumbrados a ir ya Cuando estamos En un lugar donde tal vez Ya no hay retorno Ok Que cuando podemos prevenirlo 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 Ok Está muy padre Que promuevas esto De la actividad física Porque vaya que es necesario Y pues no es por mala onda O no sé Alguien que Sí Que no tenga pues sobrepeso Pues no es lo ideal Para tu salud Entonces Este Exactamente Es importante La actividad física Sí Que claro Igual si tienen su mentalidad Que ahorita está surgiendo mucho Que el body positive Y eso Pues mira Al final de cuentas Eres tú Es tu cuerpo Si es tu decisión Yo también estoy En contra De los que se burlan De De la situación física Porque también Muchas veces No es porque no hagan ejercicio O todo eso También muchas veces Tiene que ver con lo psicológico Sí Que a veces están deprimidos A veces Tienen muchos problemas Y no se concentran Y pues caen en un ciclo ¿Sale? Sí Sí Lo importante es amarte A ti mismo Pero cuidarte también Es muy muy importante Entonces Sí es parte de Hay que llegar a un nivel Donde me amo Y me acepto Pero también donde sé Cuando ya no estoy En un nivel sano Y debo de empezarme a cuidar Cierto Es muy importante Y téngalo presente Téngalo muy presente Sí Ok, muy bien Y vamos también A esta parte De la docencia Nos dices que eres macho ¿Cómo fue que empezaste A ser macho? ¿Por qué? Muy bien ¿Por qué? O sea De dar terapias Y todo esto ¿Cómo llegaste a la docencia? A la docencia Fija que también Es una historia muy bonita Y trágica a la vez ¿No? Pero ya fue por una situación Más diferente Yo tenía un maestro Charlie Que igual en paz descanse El profesor Me encantaban sus clases A mí me fascinaban sus clases Y yo decía Yo quiero dar clases como él A mí me encantaría Dar clases como él Entonces termino la carrera Tengo los reconocimientos Que tengo que me brindaron Mis maestros Por mi buen desempeño Y me quedo sin trabajo Un buen rato Nada más atendiendo pacientes Pero no atendiendo en masa O sea Teniendo uno Dos Tres pacientes al mes Claro vas empezando No eres conocido Sí, sí, sí Y pues te cuesta mucho trabajo Incluso desenvolverte ¿No? Estás con esa presión De híjole ¿Cómo voy a hacer? Pero yo estaba muy motivado Con ser maestro Entonces Abren la escuela En la que actualmente trabajo Que es muy nueva todavía Y hay vacantes Ok Y me contacta el director Oye están solicitando en esta escuela ¿Qué te parece si vas? Te das una vuelta Y a ver si te aceptan Ok Ah, ok Para esto Siempre que entra un docente ahí Te hacen un examen de conocimientos Ok Es decir Te ponen tu examen Vamos a ver qué tanto sabes Y si eres capaz de enseñar Aquí empieza lo bonito Como salí con reconocimiento Y un muy buen promedio Llego y me dicen Bueno Tú vienes recomendado Por el director El subdirector De la otra escuela Por el profesor De fisioterapia de esa escuela Y por el profesor De quiropráctica De esa escuela Entonces fue así como de Qué bonito Que los maestros reconozcan Tu conocimiento Y entonces tú no haces examen Ok Te vemos dentro de seis meses Porque apenas empezaron los trimestres Entras en el tercer trimestre Ah caray Qué buena oferta Y fue como de Ok Vale, vale, vale Entonces pues Va pasando el tiempo Y entro a dar clases Y mi primera clase Yo creo que fue bonita Pero no fue la mejor Ok Cómo Cómo fue tu primera clase Mi primera clase Cómo llegaron Sí Cómo eran los alumnos No sé Mis alumnos Mis primeras alumnos Ya se graduaron Les mando un beso Que son Eran muy muy buenos alumnos Espero que ahorita sean Muy buenos terapeutas Muy buena onda Empezaron con una vibra Muy tranquila Un poco sacados de onda Por verme tan joven Yo entro a dar clases A los veintitrés años Llevo dos años dando clases Ok Entro a los veintitrés años A dar clases Y pues como te decía También detrás de cámaras Muchos ya eran más grandes Que yo Entonces le saca de onda Ver a un joven Sí Cuando te ves muy joven Empiezo a explicar mi historia Ya sabes La típica presentación La primera clase El maestro ya se va a presentar Les va a contar su vida No duró tanto mi presentación Fue como una hora Y empezamos con la clase Y me empiezan a hacer preguntas Y me encanta que me hagan preguntas Porque respondo Y respondo Y me empezaron Bueno la primera clase Ni siquiera se fue en el tema De lo que estábamos viendo Se fue más en contestar ¿Por qué duele esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué los músculos esto? ¿Por qué las articulaciones esto? Nada del tema Ok Entonces dije Ok Me gustó mucho Sé que sé Valga la redundancia Entonces sí puedo Sí puedo continuar con esto Va pasando el tiempo Y voy mejorando un poquito La calidad de mis clases Pero llega un punto En el que me estanco Ok Los primeros Tres meses van bien El cuarto y quinto Me estanco ¿No? No llevaba una laptop Todo era del celular El celular a la pantalla Y todo eso Y llego con un grupo Híjole Horrible Así horrible Horrible Ya saben quién es Ya saben quién es ¿Vale? Pero De cierta manera Me motivan a mejorar Ok ¿No? Empiezan a decir Es que el profesor No da bien las clases Es que el profesor No tiene un buen material Es que el profesor Solo está con su celular Y digo Ok Sale Tienen razón ¿No? Hay que evolucionar Hay que ir mejorando Sí Tal vez un poco más didáctico ¿No? Ajá Exactamente Y digo Vale, vale Ellos se están poniendo En ese plan Yo me voy a poner En el mismo plan De exigirles Porque debe ser Una con otra ¿No? Cuando te exigen Es porque puedes dar más Entonces me tocaba A mí exigirles Para esto Pues ya compro mi laptop Empiezo a armar mis clases Empiezo a llegar más puntual Nunca he sido tan impuntual No me gusta ser impuntual Ok Pero empiezo a ser más puntual Diez minutitos antes Que ojo También eso es ser impuntual El ser puntual Es llegar a la hora que es Impuntualidad es llegar antes O después ¿Sale? Pero empiezo a ser impuntual De la manera más positiva Digámoslo así Ok Y les empiezo a exigir Les empiezo a exigir Y ya no les agrada Es que el profesor Es muy estricto Es que el profesor Esto Y es como de Pues que los entienden O sea primero que soy un huevón Y ahora que les exijo demasiado Sí Pero todo esto pasa Por una compañerita De ahí del grupo De ellos Ya sabes Los típicos tres que se juntan Y son un desmadre Ojalá popular Exactamente Ojalá que todos siguen La que más Exactamente La que más sigue Y es la que no puede con el ritmo O sea la que fue a hablar mal de mí Fue la única que no pudo Con el ritmo Ok Entonces también ahí Se vio la calidad de sus amigos Porque La dejan La aíslan Y entonces todos se empiezan a llevar A mi nivel Menos ella Termina dándose de baja Ok Entonces en un momento Si dije O sea la hizo tanto De emoción Y se termina dando de baja Pero dije Que bueno Le vi lo positivo Que lo hizo Porque ahora yo sé Que ya tengo más nivel Y entonces yo pasé De ser un maestro buena onda A ser un maestro estricto Pero buena onda Y a que los grupos Me empezaron a pedir Incluso tuve problemas Con otro profesor Que decía Es que tú le dices A los alumnos que te pidan Es que tú le dices No A mí los alumnos me pedían Me pedían Entonces yo tuve problemas Con ese profesor Porque decía No es que Tú les dices que te pidan Y a mí me dejan sin trabajo Yo ya moví pacientes Ok pues quédate tú Con tu grupo Y me salvo yo De trabajar un buen tiempo ¿No? Por ese motivo Ok Dije ya la goma Pero resulta que los alumnos Me están pidiendo Y empiezan No es que si no viene El profe Carlos Nosotros tampoco No es que si esto Si el profe Carlos no está Vamos a hacer esto Y entonces ya me dicen Ok pues regresa ¿No? Y ya te dejamos Tus grupos fijos Antes de eso Siempre se turnaban Se iban rolando los grupos Entonces grupo que me tocaba Grupo que me pedía Ok Pero le tenían que dar chance A otro grupo Para que yo les diera clases Y así y así y así Entonces Se cambia la normativa Por esa situación Y ahora es Grupo que tienes Hasta que termines ¿Sale? Ya 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 Para que nos evitemos Esos problemas Entonces me empiezan A dar más grupos Y empiezo a conocer Diferentes personas Y de ellos también Voy aprendiendo Yo he aprendido Muchísimos de mis alumnos Claro Yo siempre les he dicho Aprenden mucho de mí Pero yo también aprendo Bastante de ustedes Y empiezo a ver Cómo hacer mis clases Un poco más divertidas Un poco más Este Prácticas Porque también Como que la teoría A ellos no les gusta tanto A la mayoría De los que conozco Y en este ámbito Sí es importante Pero creo que lo práctico Lo es un poquito más En lo personal No quiero decir Que sea lo más específico En lo personal Yo lo veo así Y empiezo ya a un nivel Bueno En mi carrera Ahorita que tengo Empiezo ya a mantenerme Estable 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 Y pues de ahí Ya nada más Vamos a ir subiendo Poquito a poco Pero sí Lo que te decía En lugares donde no brillé Cuando cambio Estoy brillando bastante Y ahorita Me llevo muy buenas Relaciones Me llevo Muy buenos recuerdos Muy buenas experiencias De mis alumnos Actualmente Y espero que ellos También se estén llevando Muy buenas experiencias Y muy buenos recuerdos De mí Y enseñanzas sobre todo Procuro motivarlos A que se superen Día a día Y siempre los estoy Faseando con que estudien Con que estudien Porque me importan Demasiado No quedarse con Con lo que tú les enseñas Exactamente Que vayan Vayan por más ¿No? Sí, evolucionando Ser autodidactas Aprender muchísimo Más por ellos mismos Que por mí Porque claro Como decías El alumno en algún momento Debe superar al maestro Sí Y yo quisiera Que todos mis alumnos Me superaran Y que después Ellos me enseñen a mí Sería lo mejor Porque sería Haber alcanzado El máximo nivel De mi carrera En ese momento Que sea que Yo siendo docente Y siendo terapeuta Esté creando Mejores terapeutas Y si alguien Se quiere dedicar A la docencia De mis alumnos Estar generando Mejores docentes Cierto, cierto Sí Es muy gratificante Esta parte De como ya comentamos Crear Pues esta conciencia Y dejar algo Importante En tus alumnos Se agradece mucho Esa parte Cuando tienes un maestro Que realmente Pues se interesa En tu educación Está muy padre Y esperemos que así sea Y me alegra escuchar Toda esta historia De pues Cómo cambio Todo tan radical Desde que te conocí Sí Y lo lejos Que has llegado Gracias Está muy padre Esa parte Y pues Qué orgullo Tenerte todavía De amigo Y decir Que pues Hoy Hoy brillas Más que Que antes Que antes Sí Como antes Digo Era un caos La otra La otra parte Pero creo que Como dicen No lo meto De tocar fondos Que ya después Nada más es Subir Nada más Subir Pero pues Al final de cuentas También la carrera De idiomas Es muy bonita Sí la extrañé En su momento Porque Sí también Le veía Muchísimas oportunidades Pero es como Amores imposibles Que nada más Ves una vez Pues es muy bonita Pero no es para mí Pasa 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 Sí Por último Bueno casi ya Lo último Todavía nos queda Un poquito de tiempo Sí Podrías Tal vez contarnos Alguna anécdota De algún paciente O algún alumno Que te haya marcado Mucho Tal vez algún paciente Que te haya costado Mucho trabajo Tal vez tratarlo O algún alumno No lo sé Algo que nos quieras Pues De mis alumnos Te puedo decir Que me han marcado Bastante la mayoría Principalmente Los que se dedican A veces Yo veo sus apuntes Y Se va a escuchar feo Ya también se los he dicho Veo quién sí Quién no Y Y sí 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 tenemos alumnos favoritos Eso de que No Sí Sí los hay Quien te prestas más atención Y te transmiten mejor energía Claro que van a ser Tus favoritos Pero También me preocupo Por los que De plano no la arman Tengo un paciente Un alumno No así es su nombre Yo creo que se va a dar cuenta Este Nunca lleva material Nunca lleva material Entonces Luego es así Que está nada más viendo Que hacen los demás No sé si has visto el video De un señor Que según está ayudando A los demás Pero nada más Le hace así Ah sí Y no ayuda Así estaba Entonces le digo Ya vete por tu material Ponte a trabajar Ponte a chambear ¿No? Le digo Descansas como si chambear Entonces pues Poco a poco Ya empieza a ir A agarrar su Su ritmo Y te das cuenta Que ya después Cuando hace la práctica La técnica Es muy bueno O sea parece que No está poniendo atención Pero es muy bueno Y de esos me ha tocado Bastantes De esos que Ve sus apuntes Y con faltas de ortografía Y sin Sin buena este Sin bonita letra Sus esquemas Todos feos Y todo eso Pero ya cuando los ves En la práctica Te sorprenden Es como de Es muy muy bueno En esta situación Te contaba Lo de mi alumno Que fue el que también Más me marcó Que llegaba muy deprimido Muy triste Y resultó ser Uno de los mejores En quiropráctica Él es alguien Que me ha marcado Porque Ya yendo un poquito Más fuera de lo profesional Pues de cierta manera También me llegué A identificar un poco Con él Porque pasamos Más o menos Por lo mismo De una pérdida De un familiar Y pues ver Que se superara Y que de pasar Que te digo De estarse durmiendo A clases A hacer uno Un buen quiropráctico Pues te motiva bastante Te motiva bastante Y pacientes Pues la mayoría De mis pacientes Me han motivado Porque son dedicados Claro Si siempre vas a tener Un paciente Que le dices Hace esto Esto y esto Ah Si Si Claro Y llegan ¿Cómo lo hiciste? No lo hice Y es como de ¿Por qué? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Exactamente Y es como de Pues nos vamos a tardar Más en tu terapia Y le dicen Si Que tú sabes Que nada más Van a regalarte Su dinero Porque ni siquiera Se van a curar Y tengo pacientes Una paciente De la dimensión De su nombre Mónica Que es una paciente Muy increíble Es una de mis mejores Pacientes que he tenido Que yo le decía Moni es que hace esto Y esto Y caramba Ha evolucionado tanto Que se metió A estudiar nutrición Creo que tiene Su cédula Para ser maestra De natación Incluso Y es una persona Muy muy activa Y demasiado inteligente Demasiado Y yo la conocí Nada más Por un dolor De espalda Y por algunos problemas De epilepsia Que tenía Que ojo Aquí hay algo Muy importante Con la quiropráctica Disminuyeron aún más Sus ausencias Ella le llamaba ausencia Ok Entonces ella De repente Sufría de esas ausencias De que le quería dar Pero no le daba Entonces Con la quiropráctica Chicos Con ajustes cervicales Y dorsales Que son los que dicen No es que son malísimos No con la técnica correcta Redujimos Esa 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 patología Vaya no tenía idea Que Que también puede servir Para estas personas Que sufren de De epilepsia Guau Si Si entonces Ella también Es una paciente Que me ha Me ha gustado mucho atender Porque ha evolucionado Bastante bien Y es paciente que veo Ya ahorita Cada tres Cuatro meses Porque su salud Es muy buena Su salud es muy buena Porque Salió de estar mal A estar mucho Mucho mejor Entonces de ella También te puedo decir Que me marcó bastante Y claro Siempre te platican De su vida Ay disculpa Y te Y te dejan una enseñanza Porque pues igual Son mayores Tienen mucha experiencia Y vas tomando Lo mejor de cada uno Vas tomando Lo mejor de cada paciente De cada alumno De cada compañero docente De cada compañero fisioterapeuta De cada compañero quiropráctico Yo creo que Siempre te vas a llevar Algo bueno O positivo Siempre y cuando Veas lo bueno Lo positivo Cierto Cierto Wow Creo que Que nos has dejado Muchas enseñanzas Valiosas El día de hoy Muchas gracias Este No sé Estoy Impresionado De todo lo que nos cuentas Gracias O sea Se ve que Pues sabes De lo que nos estás hablando Que no eres un improvisado Como hay Hay algunas personas Que pues No soy sobrador No sé Nada más soban Así Que ojo También es bueno Que de repente Pues Esas personas te ayuden Porque Pues les das trabajo Bueno Les das trabajo Pero Si ya van para algo más serio Realmente Si buscan un especialista Si Si buscan un especialista Y Pues es tu salud Si No te sube Porque si O que te Trenme Porque si Exactamente Y cuidado más Con los hueseros Como lo más delicado Sería la quiropráctica Porque te digo Las técnicas Son Deben de ser limpias Yo por ejemplo Cuando les enseño Quiropráctica A mis alumnos Dicen Es que se ve bien fácil Es que si es fácil Pero también Llevo mucho tiempo Haciéndolo Porque literalmente Es de Movemos el cuello Lo acomodamos Esta posición es la correcta Y ellos están Es que Es que no puedo Es que no puedo Y Ahí yo te puedo decir Que un mal hábito Que tengo Es que Que a veces me estreso De que no lo hagan Como yo Pero es algo Que he tratado De cambiar Porque sé Que no lo van a hacer Como yo Porque están aprendiendo Pero luego Es que es muy fácil Es que es muy fácil Claro Lo que es fácil Para ti Para ellos No lo es Si si Tal vez cada persona Tiene como su Técnica No se puede Es que solo Su maña No se O sea Puede que si Lo está haciendo bien Pero de otra manera De otra manera Si se acomodan De otra manera Fíjate que Me he visto mucho En las técnicas Que luego Es que a mi me sale Más fácil así Y tu ves Y cuando checas La anatomía Las posiciones Dices si Lo está haciendo bien No es tu técnica Pero está cumpliendo Con lo que debe Y no está comprometiendo Ninguna arteria Ningún nervio Ningún vaso Lo está haciendo De una manera correcta Entonces ahí si les pediría Que tengan más cuidado Con los quiroprácticos Porque si es Más delicado Perdón Con los fisioterapeutas También Pero Creo que es un poquito Más fácil Arreglar un problema Que tenga que ver Con los músculos Siempre y cuando No te dejen Parapléjico O con un desgarre Sale Que un problema Ocio Que ya es cuando Te lastiman la columna Las vértebras O incluso Alguna articulación Importante Ahí si creo que Es un poquito Más delicado Mucho más delicado Ok Y pues como último Consejo del día También Recuerden que Si no tienen tiempo Para la salud Lo van a tener Para la enfermedad Y si no lo van a tener Para la enfermedad Un mensaje fuerte Muy 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 fuerte Sus familiares Lo van a tener Para despedirse de ustedes Entonces Cuiden su salud Cuiden su vida Sean empáticos Con sus familiares Sean empáticos Con ustedes mismos Hagan ejercicio Coman bien Duerman bien Y pues Sean felices Sobre todo Traten de no estresarse Traten de estresarse Y hallarle lo bonito A lo que hagan Tal vez ya estás muy harto De tu trabajo Pero busca El por qué El por qué Sigues yendo Un motivo Y si no Pues busca otro motivo También La vida Dura muy poco Como para que estés En un lugar donde estés A gusto Cierto Cierto Que palabras Tan profundas Y tan Pues Tal vez un poquito Crudas La anterior Frase que nos diste Pues Así es La verdad Es que No hay otra forma De decirlo más Que así Así como es Si es que muchas personas Te digo A veces la empatía Nos falta bastante Que Lo que les preocupa Te recuerdo Los pacientes Es que Me están cuidando Ya no soy independiente Ya soy Ya dependo de mi hijo De mi Que ojo no está mal Que cuiden a sus papás De vez en cuando Pero Pues muchas veces Se deprimen por eso Entonces deben de ser Empáticos también con ellos Tanto el enfermo Con su cuidador Como el cuidador Con el enfermo Porque Son posiciones Totalmente diferentes Pero Que tienen algo en igual Que es Ayudarse Es ayudarse Mutuamente Muy bien Muy bien Ok Ya casi Terminamos Ya Ya duramos más Un poquito más de una hora Se va el tiempo De volada Como agua de volada Este Pues creo que Todos Los que te conocemos Vuelvo a repetirse Estamos como muy Orgullosos de ti Gracias En especial Yo siento que Más orgulloso Y ya no está Con nosotros Pues creo que Es tu papá Sí Él Pues al final Te dio Esta carrera Y esta segunda oportunidad Que pocos tienen Sí Y vaya que la supiste Aprovechar Y pues Le mandamos un saludo Donde quiera que esté Y yo sé que Está muy Orgulloso de ti Así como Lo estamos Todos los que te queremos Muchas gracias Pero Por última pregunta Que Siempre la hago Al final De cada capítulo Tal vez en un tiempo Difícil Tal vez En esta pérdida De tu papá O no sé Algún Otro momento Que llegue a tu mente ¿Qué consejo? ¿Qué palabras De aliento Le podrías dar A ese pequeño Carlitos Que le pudieron Haber servido En ese momento Tan difícil? Tan difícil Fíjate que En cuestión De mi papá Nos pegó bastante Yo tengo Un mensaje De él Donde me decía Que estaba Orgulloso de mí Y en ese momento Lo leí Lo leí Para estar Un poco más tranquilo Afortunadamente No digo Que bueno Que se murió Porque no Pero digo Afortunadamente Cuando él falleció Yo me fui En paz con él Fíjate que Nuestra relación En esos últimos años Que estuve con él Fue tan diferente Y fue tan bonitosa En la que ya Nos llevamos súper bien O sea la que dices ¿Qué onda? ¿A poco este es mi papá? Sí, sí, sí Porque a veces Tienes una idea De tus padres De tus primos De tus hermanos Tan diferente Pero ya cuando creces Maduras Y empiezas a ver cosas Que ellos solamente ven Porque ya están En ese momento Dices Ok ya lo entiendo Y ellos ya empiezan A verte de otra manera Yo creo que con él Me fui muy tranquilo Me despedí muy bien De él No hubo No hubo algo De lo que me haya arrepentido Digo Leí mucho su mensaje Pero para salir De una situación Difícil Lo que yo les recomiendo Es lo mismo Que a mis pacientes Que están enfermos Muévanse Moverse Siempre te va a traer energía El moverte El salir De tu área El simple hecho De decir Hoy no quiero estar En mi cuarto Voy a salir Voy a caminar Voy a ir a la tienda Por unas papas ¿Sale? Sí, sí, sí El hecho De salir De la rutina Del salir De eso Es muy Muy beneficioso Yo sé que es muy difícil Yo sé que a veces No tienes ganas No tienes fuerzas Pero mientras hay vida Hay chance Cierto, cierto Mientras Puedes respirar Mientras te puedas mover Mientras Puedas pensar Muévete Muévete De la manera que sea Ahorita Dicen mucho Por ejemplo El gimnasio Es la nueva iglesia ¿No? Ahí va algo chistoso A eso lo van los Que se drogaban Los que los dejó la novia Y los que están deprimidos Sí Entonces es como La nueva iglesia Pero tiene mucho que ver Y es muy importante Que ahorita Yo algo que admiro Y que estoy viendo mucho Ahorita es La comunidad fitness Que salen de la depresión Haciendo ejercicio Cierto Entonces Mi consejo es ese Muévete, muévete Recuerda que en la naturaleza En la vida Y en general El quien no se mueve Se muere Cierto, cierto El quien no se mueve Se muere Entonces Moverte Salir de la rutina Busca ayuda Yo sé que también Es difícil aceptar Que necesitas ayuda En el ámbito de la psicología También me da mucho gusto Que ahorita ya esté Como que pesando más Esa carrera Aunque no soy psicólogo Que la gente Ya se está preocupando Un poquito más Por su salud mental Sí Hay personas que no Que también los entiendo Que a veces caemos En una negación horrible Pero acepta Acepta que a veces Necesitas ayuda A veces que Que no puedes hacerlo Todo tú solo Y acepta que Que a veces Alguien te tiene que decir En lo que estás mal Porque como decíamos Hace rato Luego muchas veces No lo vemos Estamos tan acostumbrados A vernos al espejo Que ya no vemos Las imperfecciones Que tenemos Cierto 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 Entonces Si mi consejo sería ese Moverse Aceptarse No parar No parar No parar No parar Buscar Mejorar Y si caes Pues ni modo Te toca levantarte Cierto Cierto Mientras haya vida Hay chance Mientras te puedas mover Puedes hacer muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Muy bien Muy bien Si es importante Recalcamos Pues cuidarte Tanto física Como mentalmente Es muy importante Y tal vez esta Necesidad de ir al psicólogo No sé Llega a mi mente El pensamiento De no sé Si tenga que ver Por recientes eventos De pandemia Que hubo Puede que se haya aumentado Un poquito más Esta parte De De que haya Pues más enfermedades Tanto físicas Como mentales Porque pues Literalmente Se encerró la gente Y pues ya no había Actividad física O ya no era Tanto como antes Y pues te encierras O sea Te deprimes Te deprimes Y cayó también Mucho las relaciones Porque también es Cuando sales de tu zona De confort Es muy difícil Adaptarte Y aceptar Lo que hay A tu alrededor Muchas veces Estaban acostumbrados Muchas parejas Bueno ya me voy a trabajar Yo también Nos vemos al rato Llegaban Cenaban Se dormían Y repitieron Y llega este confinamiento Y ahora todos Todo el tiempo en la casa Y ya empiezas a ver Las cosas que no te gustaban De tu pareja Porque como no lo veías En todo el día Ahorita ya la estás viendo Y es como No es que no recoges Tus calcetas No es que no Llamas los calzones En la regadera No es que Entonces muchas veces También por eso pasó Pero pues cualquier cambio Siempre va a ser para bien Y es muy muy importante Saber que los cambios Siempre son Siempre son Si siempre va a haber cambios Siempre va a haber cambios Siempre vas a tener que adaptarte Y pues Si tienen pareja Pues apóyense entre ustedes Si son solteros Pues no pasa nada También es importante La soltería Pero apóyense 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 También no estamos solos En este mundo Siempre tenemos amigos Tenemos familiares Tenemos hermanos Los que tienen papás Pues papás Sale No estamos solos En este mundo Entonces puedes apoyarte A veces de ellos Para que Para que puedas salir De Pues de la depresión Que es lo que está pegando Más ahorita En estas fechas Y si no Pues simplemente Despabilate Si Despabilate Busca hacer otra cosa Salir de la rutina Muy bien Muy bien Pues Llegamos ya Ahora si Al final De este capítulo Creo Estoy muy seguro Sin dudarlo Que tenemos Muchos temas Todavía más Por hablar Esto que hablamos El día de hoy A pesar de que Fue un poco más De una hora Siento que No No es el tiempo Suficiente Para hablar De Pues de tanto Tanto conocimiento Que tienes Gracias Y esperamos Tenerte Una vez más Aquí En este programa Para una segunda parte Como siempre Los invitamos A dejar sus comentarios Sus Preguntas Sus dudas Estarían muy bien Muy bien Aquí las vamos a contestar Con Con mucho gusto Tal vez No yo Puede que yo le pregunte Oye Me dijeron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues ya Más o menos Resolverles Su duda O sea Para más específico Pues Si tienes duda Mejor Vayan con él Y pues aquí viene Pues la parte Del comercial Que pues vamos A preguntarte ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien Pues necesita De tus servicios Que yo estoy Súper apuntado En un futuro Espero pronto Ya nada más Que haya dinero Sí, claro que sí Ir contigo Porque Vaya que también Supongo que tengo Varios Este malos hábitos Y me falta Todos Admito Que me falta Hacer un poco más De actividad Física Por aquí Viene a mi mente Que cuando luego Voy en la patineta No sé por qué Luego me duele No me acuerdo Si es la rodilla Izquierda O la derecha Pero no De los pies Es el que me duele Entonces voy a ir a checarme Pero bueno Sí, muchas gracias Por invitarme Podemos encontrar Y bueno Redes sociales No manejo Porque solamente Tengo las personales Pero pueden encontrarme En mi número de teléfono Por vía Whatsapp Puedo dar consultas A domicilio O tengo mi Mi consultorio En Tultepec En tu casa Lo gustes Ok Y el número Pues es 55 3049 74 37 Y si no te lo aprendiste Regresate Si no lo aprendiste Repítelo No pasa nada Entonces ahí De preferencia Pues Whatsapp Porque la verdad es que A veces no contesto Porque vengo manejando O estoy en clase O cosas así Pero por vía Whatsapp Siempre les voy a dar La mejor atención Que sea posible Ok Y voy a resolver sus dudas También claro Si tienen dudas Pueden preguntarme No pasa nada El conocimiento Creo que no se debe De quedar solamente En uno Cierto Entre más se puede expandir Creo que apoyamos más A las personas Entonces incluso Hasta por una simple duda Pueden mandarlo No pasa nada Ok Ok Entonces ahí tienen El contacto Para aquellos que estén Interesados en Conocer un poco más De su trabajo Ahí va a estar Y de cualquier forma Se los voy a dejar Por aquí abajo En la descripción Gracias Ya sea del video En YouTube O en Spotify Pero pues ahí va a estar Y pues es todo Por el día de hoy Una vez más Te agradecemos Tu tiempo Que hayas estado aquí Espero se hayan llevado Algo pues Positivo Algo positivo Significativo Positivo Y pues nos vemos En un siguiente episodio Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.